¡Imágenes inéditas del cumpleaños número 36 de Messi! Me reencantó la idea de pasar mi cumple en Disneylandia, amor. ¡Qué grande que sos! Esto es solo el inicio de nuestra mágica vida en la Florida, cielo. Pero, ¿a qué hora llega Mickey a desearme feliz cumpleaños? ¡Ya se retardó el pibe! Oh, lo siento, amor, pero Mickey no vendrá. Solo va a la fiesta de los piquis. Oh, ya tenés cierta edad, ¿viste? ¿Qué? ¡No me rompan los balones de oro! Entonces, ¿para qué vinimos hasta acá? ¿Qué falta de respeto de ese orejón? Si el mejor del mundo viene a tu casa, venís a saludarlo. No pasa nada, Mesías. Vos tenés mucha más magia que ese ratón y que todo este lugar. No lo necesitamos. Muel Luis tiene razón, pa. Además, ¿te imaginas un dientón y un orejón en la misma fiesta? Pensarían que ya comenzó el desfile. Mejor vámonos, cara. Ya estoy harto de este lugar. ¿A quién se le ocurre solo vender refresquinos y nada de calperiñas? ¿Les falta visión, hermano? No, paren un poco, guachos. Quedan falta por llegar el invitado sorpresa. ¿Qué? ¿Entonces se habrá invitado sorpresa? No me la contes que viene el pato Donald, amor. ¡Qué emoción! ¡De uña! No, amor. No es el pato Donald. ¿Entonces, Benito y Billín? ¡Uu, alto troll! No, tampoco. ¿Acaso será Minnie Mouse? No. ¿Caipereñita? Digo, ¿campanita? Menos. Miren, ya llegó. ¿Qué? 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 No me la contes. Vino al peor de todos. ¿Cómo me repatiste Pluto? Oye, mi pulguiento. ¿Cómo me dijiste? ¿Y? Pluto. Que llegó Pluto, nene. Joder. No les voy a mentir, amigos. Por un momento creí que nos desmonetizaban el video. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias! ¡De uña!